Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como culé de pura cepa que soy, me siento avergonzado, me siento súper avergonzado con la actitud de nuestros capitanes Piqué, Busquets y Jordi Alba. Unos jugadores que llevan haciendo ridículo año tras año en la Champions League y con las fichas más altas del mundo. Y aquí voy a hacer una comparación, por ejemplo, con el gran Modric, el jugador del Madrid croata. ¿Cuántas Champions ha ganado Modric y cuántas Champions ha ganado Piqué y Busquets, por ejemplo? ¿Y cuánto gana Modric y cuánto gana Busquets y Piqué y Alba? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Esto es el amor al escudo que están demostrando los capitanes. Esto es el ejemplo que tienen que dar los capitanes a los otros jugadores de la plantilla. No quiere rebajar el sueldo y el Barça no puede inscribir ni a Koundé. Imagínate cómo vamos a hacer con los nuevos fichajes. La verdad es que siempre lo digo. Aquí los verdaderos culés somos nosotros los pobres aficionados. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Ayer salió la noticia de que el Barça quiere al lateral argentino del Villarreal, Foiz. Lo que pasa es que el club submarino se remite a la cláusula de 42 millones de euros. En su derecho está. El Barça para nada va a llegar a ese precio. Y al parecer ya tiene avanzada la contratación de un pedazo de lateral. Actualmente se encuentra sin club. Y eso significa que va a venir totalmente gratis a nuestro querido Barça. Se trata de nada más y nada menos que del defensa lateral derecho internacional francés. Si vive 30 añitos, un jugador físicamente es una bestia espectacular referente al físico. Y es un defensa que sabe más defender que atacar. Es decir, referente a defender es buenísimo, pero le falta un poquito a la hora de atacar y actuar como carrilero. Y sinceramente el Barça lo que necesita son defensas que saben defender. Para atacar ya está Dembélé, Rafinha, entre otros. Me parece una opción fantástica. El Barça no tiene que pagar ningún traspaso. Simplemente le tienen que pagar una ficha que por cierto va a ser bastante baja. Firmaría para las siguientes dos temporadas con opción a otra. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.